La empresa Veolia nuevamente promueve un innovador concurso de creación de maquetas de animales confesionados con material reciclable, con el objetivo de ayudar al cuidado del medio ambiente. Las cámaras de TV2 Noticias dialogaron con la señorita Karin Tuzios Leiva, promotora del concurso, quien nos dio detalles sobre el mismo. Así es, este año nuevamente junto con Nexa, que es nuestro socio estratégico, estamos invitando a todos los niños de Grosio Prado, de Pueblo Nuevo, Tambo de Mora, de Chavín y El Carmen, que es la zona de influencia de Nexa. Y a estos niños entre 10 y 11 años, que son del Colegio del Estado, le estamos invitando a este concurso de reciclaje. Este año estamos enfocándonos en lo que es el reciclaje del plástico y la problemática que tiene este plástico en los océanos. Es más que todo para que sepan la protección de la biodiversidad en los océanos. No es primera vez que hacemos este concurso. Me decías que es la segunda en Lima, en la segunda en Chincha, perdón, pero hace 7 años lo hace Veolia, que es una empresa francesa, es una multinacional francesa que está en Perú hace 11 años. Y junto con nuestros clientes y socios estratégicos, como te indicaba, estamos haciendo este concurso hace 7 años a nivel de Latinoamérica. Entonces, acá en Chincha estamos invitando a más de 2.500 alumnos de diversos colegios del Estado, como le digo, en estas zonas, para que puedan más que todo tener conciencia de la problemática que tiene el plástico a nivel mundial y el problema que está ocasionando a los océanos. Entonces, tratamos de darle este material y, aparte, hacerlo de manera didáctica y de manera divertida. Sabemos que si solamente le hablamos a los niños, no lo van a entender mucho. Entonces, estamos invitándolos a que hagan un concurso de reciclaje. Este concurso es que hagan un acuario con plástico reciclado. Hacen este acuario con plástico reciclado, llegan a la gran final, sacamos un ganador por salón de todos los colegios y llegan a la gran final, que los invito porque va a ser este 27 de agosto en el Hotel Casa Andina. Y el niño ganador, bueno, no solamente gana él, lo importante de esta campaña es que también premiamos al profesor, que sabemos que es una persona importante en el crecimiento de nuestros alumnos. ¿Quién no tiene un profesor que se acuerda de primaria, ya sea para bien o para mal? Pero siempre nos acordamos de nuestros profesores y queremos premiarlos también a ellos. Y este premio consiste en un viaje a la Isla San Andrés en Colombia. Se va el profesor con la alumna y en Colombia se van a encontrar con los niños ganadores de los diferentes países. Va a ir la profesora y el alumno ganador de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador y, por supuesto, de acá de Chincha, de Perú. Esto me hace el hincapié de que no solamente es, oigan, estamos realizando el concurso y participen, sino que ustedes incluso le dan algunos materiales para que ellos de manera didáctica puedan entender de qué se trata, la finalidad, los conceptos, todos los pasos a seguir. Le dan el concepto general de lo que es la problemática del plástico en el planeta. También ahí hay links para que puedan ver videos, para que aprendan lo que es el tema de reciclaje. Y más que el tema de que reciclen, la idea es que los niños ya no utilicen el plástico que tanto daño ocasiona a nuestro medio ambiente. Y sobre todo a los océanos. Hace poco veía una noticia donde a una ballena la encontraron muerta, la abrieron y tenía dentro más de 20 kilos de plástico. Imagínense lo que le estamos haciendo a este planeta. Entonces, nosotros con este pequeño grano de arena queremos que los niños sean conscientes de esta problemática, ya que sabemos que ellos son el futuro de nosotros y que ellos mismos son los responsables de su futuro. De que ellos dependen de que ya no tengamos tanta problemática con el plástico en el planeta. Y queremos premiarlo con este viaje. Tú me decías que dentro de lo que ustedes están solicitando en el concurso es la fabricación de un acuario. Entendemos también de que ya el año pasado, en la primera edición a nivel de Chincha, era la alumnita de la institución educativa San Antonio de Padua. Así es. Perdón. Edith Flores ganó el concurso, ganó en su colegio, si no me equivoco, si es de quinto, porque este año está volviendo a participar ya como sexto de primaria. Y ella ganó junto con su profesora. Nos fuimos el año pasado a las Islas Galápagos en Ecuador. Igual hicimos el mismo concurso en todos estos distritos de Chincha. Y hicimos igual la premiación en el Hotel Casa Andina. Nos acompañó el alcalde, nos acompañaron directivos de Nexa. Vino gente de Francia para la premiación. Y por suerte salió ella, hizo un pavo real súper lindo. Y era súper simple, no era un trabajo tan complicado. Ella me contaba que su mamá vendía arroz con leche con mazamorra y que comenzó a juntar las cucharitas de lo que la gente botaba. Con eso las lavaba, lo pintó y con eso le hizo las plumas del pavo real. Utilizó un CD, utilizó un rollo de corcho de papel higiénico. Y le quedó increíble y se ganó al jurado. Y nos fuimos una semana junto con su profesora a Ecuador. Es un viaje inolvidable y allá también se juntó con los niños. Tiene amigos, hasta ahorita me cuenta, de México, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Colombia. Lo bueno es que se llega a armar un grupo muy bonito, igual con las profesoras. Y es un grupo que no se pierde. Entre ellos siguen en contacto con Facebook, lo bueno es que siguen en contacto y que siempre hablan de la problemática de los plásticos en el planeta. Entonces, haz un llamado a todas las instituciones de nuestra provincia para que también puedan ser partícipes de este gran concurso que nos da la oportunidad no solamente de cuidar nuestro planeta, sino que también de ganar un viaje. Quiero un viaje. Sí, lo que me emociona, por ejemplo, es que el año pasado Edith y su profesora nunca habían viajado en avión. Entonces, ya la experiencia empieza desde que salgan de Chincha, llegar al aeropuerto, subirse a un avión. Es increíble que conozcan otro país. Que esperemos que no sea la última vez que lo hagan porque es una experiencia súper importante para ellos, ¿no? Y conocer otras culturas. Así que Veolia, de parte de Veolia, le invitamos a todos los alumnos de los distritos de Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Tambo de Mora, Chavín y El Carmen, a los alumnos de quinto y sexto de primaria. Yo estoy, personalmente, estoy visitando a todos los colegios y los estoy invitando. Así que espero que me reciban y que todos ahora puedan participar en este gran concurso, ¿no? Que les va a ser bien para todos. Espero que les guste y que sigan, más que todo, hacerle un llamado a todas las empresas privadas, ¿no? De que sigan invitando, sigan invitando a los colegios, que sigan invirtiendo en los niños porque son el futuro de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!